Esto permitirá implementar de manera coordinada acciones transfronterizas para la eliminación de esta enfermedad, la atención complementaria de casos en puntos de frontera, incluyendo el diagnóstico, tratamiento de la investigación y el aseguramiento de existencia de antimaláricos. En el marco de este acuerdo se está estableciendo que vamos a homologar protocolos, vamos a homologar guías de manejo, los mismos esquemas de tratamiento y sobre todo este acuerdo toma en cuenta el protagonismo comunitario. Además de que este acuerdo binacional viene a fortalecer y a complementar los esfuerzos de ambos países. Este acuerdo persigue ejecutar la prevención primaria e interrupción de la transmisión de la enfermedad mediante el control de la malaria como parte de la estrategia global del control de la malaria por parte del Estado nicaragüense y que obliga a un abordaje integral de esta enfermedad que incluya atender los determinantes geográficos, sociales y ambientales que reduzcan la incidencia de esta enfermedad en los nicaragüenses. El acuerdo también contempla el intercambio de información. Es innegable que la malaria es una epidemia de gran impacto en la salud pública, en las comunidades de Huanqui, en especial en el área de la zona de Huanquimaya. Esas comunidades están expuestas ahí por los brotes de zancudos que permanecen sobre todo en tiempos de lluvia y atacan intensamente a todos los pobladores de esas comunidades. De manera que es necesario que este acuerdo lleve a los dos países hermanos. También se aprobó el acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República de Nicaragua y la República de Kenia con 86 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.